Es impresionante. Cuidado arriba, cuidado arriba. Espero que todos esos que estén ahí tengan su lempir en la mano para donar. No solo vayan por fotos, busquen donar en los botellones, por favor. Busquen los botellones para donar, busquen los botellones para donar. Vamos, vamos, todos con la galaxia, por favor. Ese objetivo ya tiene rato y no lo podemos lograr. No los empujen, tengan por favor un poquito de respeto, ellos solo vienen a hacer su trabajo. No los empujen, gente, no los empujen. ¿Dónde está el megáfono? Allá, allá. Cuidado, los empujen. ¡Donen a los botellones! ¡Donen a los botellones! ¡Un lempir en los botellones! ¡Un lempir en los botellones! ¡No empujen! ¡No empujen! ¡No empujen! ¡No empujen a los oficiales, por favor! Hay que ser un poquito consciente, por favor. ¡Ey, no empujen! Eso, así como la doñita Todo donando en el botellón Todo donando en el botellón, por favor Mira la carita de susto Gracias, gente Galaxia, 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 por favor Galaxia, por favor Así va perfecto Así despacito No es que los botellones no se pueden dispersar Ya pasó que se llevaron un botellón Entonces solo se le da gente de confianza Y gente que esté aquí junto a Chino Si se pudo 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 Si se robaron un botellón en Guatemala Por eso no se pueden sacar los botellones Es increíble Si se pudo Si se pudo Si se pudo Si se pudo Sin presidente, todos poniendo aquí, sin presidente para volverlo viral, todos poniendo aquí, sin presidente, para volverlo viral, sin presidente para volverlo viral, gente. Todos comentando, sin presidente. Sin presidente, todos comentando, sin presidente para volverlo viral, gente. Vamos gente, vamos, las galaxias, las galaxias, las galaxias. Vamos, gente, las galaxias, la galaxias. Y, vamos. ¡Sí! 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 Vamos gente, vamos, la galaxia, la galaxia, las galaxias. ¡Las galaxias! ¡Las titanas! ¡Presidente! 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 Ahí está gente, ahí está el cariño de los niños que están agradecidos porque Shein está buscando forjarles un mejor futuro, nada más y nada menos. Todos siguiendo a las personitas que están tirando galaxias, por favor, todos siguiendo a las personas que están tirando galaxias. Seguir hasta donde yo pueda, me da todo lo que yo tengo por la causa que él está haciendo. La verdad es que es humedable. No, pero hay mucha... Vamos, miente, full tac-tac, full tac-tac, vamos, 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 con todos los poderes, vamos, 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 vamos. Hay que sacarle puntos a esos dedos, vamos, 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 miente, full tac-tac, vamos. Lleguemos a los 20 millones, lleguemos a los 20 millones, vamos, 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 vamos. Vamos, miente, faltan como 3 horas todavía para correr, vamos, como el 60% del día de hoy. Vamos, 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 Lupe. Ya está cansado, amigo, yo también. No, 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 no Miren la cantidad de personas que hay, muchísimas gracias, 115 galaxias, gracias a todos. Han pasado ya todo el día prácticamente, ya son las 5 de la tarde, Shin ha pasado todo el día, ellos han pasado junto a Shin todo el día, y estuvieron ayer, así que están súper sedientos, igual que Shin, muy cansado, aquí le estamos dando un poquito de agua, tomando algunas fotos, Shin. Bien, bien el número de personas, vamos a hacer el TAC-TAC, tenemos 16 millones de personas. Pedíamos que respondiera a Honduras, Honduras acaba de responder, Honduras acaba de responder, miren la cantidad de personas. ¿Dónde van? ¿Dónde van? Niños, mandenle fotos con Shin, los que pueden entrar. Tenemos 2 millones de 800 mil, todos a darle polo para llegar a los 3 millones hoy. Todo el que no siga la palma de Shin en TikTok, todos a seguir, todos a seguir. Toda gente, tenemos 2 millones de 800 mil en TikTok, todos a darle polo, demos de polo, para que lleguemos a los 3 millones hoy. Vamos, vamos, vamos todos, que no le voy a seguir. Hoy, hoy es un día de récord, mi gente, hoy es un día de récord. Nos acaban de, logramos recolectar 1.500 dólares que se van a duplicar, que se van a duplicar para hacer los 3.000 dólares. Hoy es un día de récord, es un día de récord. Gracias a todos ustedes, pero no olviden algo súper importante, continuar apoyando la causa. Así que, a suscribirse, compartir, y darle tac tac a la pantalla, para que más personas se den cuenta de lo que está sucediendo. Vamos, mi gente, vamos, mi gente, vamos suscribiendo de Shin. Vamos, mi gente, vamos por los 3 millones de suscriptores, papá. 3 millones de suscriptores, papá. 3 millones de suscriptores, vamos suscribiendo de Shin. Pero vamos por Lucerna, mi gente, vamos a llegar a Lucerna. Cuando las personas estén preguntando, díganle, llegan a Lucerna. No lo puedo estar repitiendo, mi gente, porque quiero que se suscriban, por favor. Galaxia y más Galaxia, gracias. Galaxia y mucho más Galaxia. Gracias por apoyar a Shin, gracias por creer en la educación. Gracias por ver el video, que esto no fuese posible sin ustedes. Vamos a construir mil escuelas. Ahora, vamos a llegar a los 3 millones de suscriptores. Shin, 20 mil, Shin. Vamos, vamos, mi gente. Vamos, mi gente. Vamos, mi gente. Vamos, mi gente. Galaxia es la Galaxia. Aquí está mi amiga. Aparece gente. Está dando un check de la Shin. Gracias, Lucía. ¡Fres piras! ¡Gracias! ¡Fres piras! ¡Cinco mil piras! ¡Gracias, gracias! Miren, mi gente, no pregunten, pregunten cualquier cosa, pero descansar, aquí nadie descansa, mi gente, porque queremos construir esas mil escuelas, mi gente. Y solo trabajando duro a su lado lo vamos a poder lograr. Honduras, un país cinco estrellas. Honduras, el país más solidario del mundo. 13.000 personas colectadas. Vamos, mi gente. Ustedes lo están haciendo posible. Ustedes lo están haciendo posible. Julio, nosotros queríamos hacer 50.000 dólares, mi gente. Hoy podríamos hacer 50.000 dólares, mi gente. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No soporto las ganas de llorar de la emoción. Gracias, gente. Gracias a todo el pueblo hondureño. Gracias por ayudar. Y no olviden. Todos donando a Reto 3.000. Gracias, Kelly. Gracias, Kelly. Gracias, Kelly. Vamos. Bueno, bueno, bueno. Se emocionó demasiado la gente. Están empujando. Reto 3.000, mi gente. Esto es una fiesta que vivo en Honduras. Todos donando Reto3.000.com. Vamos, mi gente. Todos donando. Vamos, aquí estaba mencionando todo el equipo de trabajo, mi gente. Todo el equipo de trabajo que aquí está. Franklin, Chin, Lupe, Julio, Eduard, Erika. Todos dando el todo, mi gente. Ahí está. Mira. 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 Está ahí. Mira. Está ahí. Vamos, mi gente. Vamos, mi gente. Vamos, vamos. Todos siguiendo. Todos siguiendo el equipo. Team Chimpuyama, mi gente. Sigan. Team Chimpuyama. Ahí nos puede encontrar a todos nosotros. Si quiere darnos unas gracias, ya sabe dónde hacerlo. Todo el equipo que está apoyando. Vamos, mi gente. Vamos. Psicológico es la fuerza de mi imaginación, la verdad. Y las en falta 15 kilómetros para correr. Avancemos, Chin. Caminando. 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 Está cansado, Chin. Está cansado, Chin. Está cansado, Chin. Vamos a ver. Está cansado, Chin. Demasiado amor. Tanto amor lo está cansando. Pero gracias, gente. Gracias, Honduras. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos los que están aquí. Miren, miren, mi gente. ¡Viva Honduras! ¡Que viva Honduras! Ir al baño a descansar un poco porque hay demasiadas personas. No, también me dieron como 6 y no sé. Ya lo estamos comiendo. Vamos, mi gente. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Vamos, ahorita. Vamos, equipo. Ustedes pueden. Vamos, mi gente. Vamos, mi gente. Estamos almorzando ahorita, mi gente. Bien rico. Vamos. Perro. Perro. No importa que no comamos. No importa que el equipo nos coma. Queremos inspirar a todo Honduras. Queremos demostrarles que en Honduras no solo hay cosas negativas. En Honduras hay cosas positivas. Hay cosas buenas. Hay personas buenas. En Honduras hay cinco estrellas. ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos a hacer tomas de dron! No se preocupen. ¡Ya las tenemos! Ya las tenemos, mi gente. Miren qué bonito la hermandad de todos los catrachos. Honduras dicen, son araganes, Honduras dicen, no son honestos, pero nadie dice que son solidarios también, mi gente, porque los buenos somos más, los buenos somos más. El pueblo sí se puede, el pueblo sí puede, vamos, mi gente, el pueblo está ayudando a el pueblo. Lleguemos a esos 3 millones de suscriptores, por favor, mi gente, los buenos somos más. Y sí se pudo, vamos a llegar hasta Luz Cérnega. No hay pasada por ninguno de los dos lados, hay demasiada gente, demasiada gente, no tenemos tanta seguridad, no tenemos más ni la seguridad de las personas, y de ahí yo no miro más, es porque no se decían ni nada, bueno, ojalá y se puedan hacer presente en algún momento para apoyar un poco más y poner un poco más de orden. Sí, la verdad no nos damos abasto, ni los policías los empujan, hay personas civiles que están apoyando también, muchas gracias, muchas gracias por lo que están apoyando y entienden. Gracias a todos los que quieren acompañar a Shin hoy, una disculpa si no han podido tomarse fotos y si no no han podido atenderlo de la mejor manera, pero parte de nuestro trabajo es cuidar la integridad física de Shin, él ya está pasando por mucho, miren la hora que es, son las 5.48 de la tarde, ya es oscuro, ya es oscuro, el sol ya se metió y a Shin aún le faltan más de 17 kilómetros. ¡Suscríbete al canal! Aquí está Valdemar, lo que estaban pidiendo Valdemar, le trajo un detallito así, un detallito para decirlo. Bien, muy atento. ¿Quieres un gel, Shin? ¿Quieres un gel, Shin? ¿Quieres un gel, Shin? No he visto. Ahí está Valdemar. A Shin, como siempre, brindándole un gel. Que Dios te bendiga siempre, hermano. Vamos, siete galaxias. Vamos, son siete leones de objetivo, siete leones de objetivo, gente. Gracias. Su donativo allí. Ahí está. ¿Por qué le hiciste así? Muchas gracias. Vaya, venga, venga. Vamos, Marvin. Vamos, Marvin, comenzando. Estamos muy cerca, estamos muy cerca. El apoyo. Gracias porque sabemos que van a seguir apoyándolo. Es ahora. Y seguirá siendo siempre que Shin esté haciendo su labor. Gracias. Gracias. Mil gracias. Pero hay que cumplir el objetivo, porfa. Quienes tengan la posibilidad de tirar un leoncito, tiren un leoncito. Quienes puedan tirar galaxias, tiren. No podemos avanzar. Está corriendo riesgo, peligro, la vida también. De los policías que vienen apoyando. Había mucha gente enfrente. Entonces no podemos avanzar muy rápido porque es un accidente. Así que ahora ya vamos a empezar a avanzar más rápido. Porque se lo está haciendo de noche. Vamos gente, vamos, vamos, vamos. Con el objetivo, con el objetivo. Con el objetivo, con el objetivo. Cuántos kilómetros nos faltan, Silo? Hacen como diez, doce kilómetros. Hacen falta aproximadamente diez o doce kilómetros. O sea que estamos truos aún, pero ya vamos adelante. Chau, gracias Airo. Gracias Airo por ese gatito león. Eres grande, mi rey. Eres grande, mi rey. Gracias. No puedo, ahora sí. Cuidado chingai. Gracias. Después de haber caminado por una hora y media por no poder avanzar, ya que es demasiada cantidad de personas, por fin Chin está empezando a correr, gracias a los amigos de Comandante. Mi amigo también ya están cansados todo el día. Vamos, vamos, vamos con el objetivo, con el objetivo. Son las seis de la noche, son las seis de la noche, lo justo es que Chin reciba esos cinco leones, miente, vamos por esos cinco leones. Vamos, vamos, vamos con un león, gente, vamos con los leones, vamos con los leones, vamos con los leones, por favor. Miren la hora que es, son las seis de la noche, aún no llegamos y es muy tarde. Miren. ¡Sí! 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 Gente, esto ha sido una locura. Esto ha sido una locura. Hacemos el llamado a las autoridades para que nos puedan apoyar de ahora en adelante, para que tengamos más seguridad. Ahí pueden ver, miren. ¡Esto es una locura! ¡Sí! 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 ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por eso! ¡Gracias! ¡ahhh! 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 ¡Muestren un universo! ¡Vamos a ver! ¡50 millones de TAC-TAC! ¡Sacemosle punta a esos dedos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Punta a esos dedos! ¡Vamos a darle TAC-TAC! ¡Vamos mundo entero! ¡Vamos! ¡Vamos mundo entero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gente! ¡Vamos a agradecer a Valdemar que ha estado! ¡Gracias vean! ¡Volvete! 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 ¡Dame permiso Franklin! ¡Cañita! ¡Dicen por ahí cañita! la bandera que bella que bella la bandera hay cositas que linda no está conectado el bro de osorio 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 señor ching cuantos kilómetros lleva ya no escucha el señor ching ya el señor ching ya lo escucha ya quedó sordo de tanto grito señor ching cuantos kilómetros lleva ya bueno bueno mi gente continuará y gracias y gracias de antemano y ahora termina faltan como 12 kilómetros todavía y son las 7 ya y falta como 12 kilómetros aquí está mi querido rodin cómo te va rodin qué tal qué tal el día de hoy cansado creo que estamos una hora de romper el día más largo que lo tuvimos en guatemala cuando fuimos a juliaja que creo que vos lo viste cuando íbamos caminando y de golpe la gente empezó a salir y que ching dijo no entendíamos nada ahí tardamos tardamos 12 horas y ahora salimos a las 9 y son las 7 10 horas no creo que llegamos en dos horas vamos a romper el récord ya saben si no se detiene va a cumplir todo el día así que bueno ni modo tocó soportar saludos yadira la vez que recién veníamos caminando y un chico amigo nos llamó otro amigo del pueblo donde llegamos está todo el pueblo en la plaza el intendente no se está esperando pero no se ha expresado un recital de rock cuando llegamos eso va a estar brutal eso va a estar brutal yo creo que hoy vamos a dormir como a las 1 de la mañana o sea que no voy a hacer batallas yo el día de hoy tampoco me quiero ¡Vamos gente! ¡Vamos! ¡En esta multitud de gente! ¡Estamos perdidos! ¡Perdidos! ¡Perdidos! Están diciendo que Osorio no va. ¿Quién es el dulce? Pero no sé si iba a ser. No, 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 no. No, 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 no. También todo el equipo de Chin, gente, mi respeto. No han comido, esa gente no ha comido, así como lo miran no han comido, gente. Han dedicado todo el día a estar con Chin ahí, no han ni comido a gente. Así que llévenle agua fresca o cualquier cosa, gente. Cuando hagan live ellos, denle un regalo, gente, a ellos. Para denle un regalo cuando ellos hagan live también, gente. Para denle un regalo cuando ellos hagan live, gente. ¡Para el presidente, gente! ¡Vamos! Ay, abren la boca, como tú, que tan poca. No digan a que hoy se choca. ¡Gracias! ¡Gracias, Nancy! ¡Gracias, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡El toque luego, Basilio, de nuevo! ¡Cierra a Basilio! ¡Basilio lleva seis mil seguidores, llegamos a los diez mil! ¡Vamos, Basilio, levanta! ¡Vamos, Basilio, levanta, gente! ¡Este es una locura, gente! ¡Hay fiesta! ¡Este es un carnavalo de Chin, gente! ¡Este es un carnavalo! ¡Este es un carnavalo de Chin, mi niño! ¡Toquen el guante, gente! ¡Ay, no! ¡Siete que me va a dar algo, gente! ¡Miren! ¡Este es una locura, gente! ¡Ajo, gente! ¡Guau! ¡Compartan, gente! ¡Soltan dos leones, gente! ¡Soltan dos leones, gente! ¡Vamos a tactar a la pantalla, gente! ¡Teneme a la pantalla! ¡Soltan dos leones, rojo! ¡Solven, rojo, viejo, viejo! ¡Lorena, para agraeme allá, Lorena! ¡Pagraeme a la mano, lo leones que está tirando allá! ¡Eh, hey! ¡Eh, hey! ¡Eh, hey, hey! ¡Eh! ¡G falten los guantes, gente! ¡Guerden los guantes, gente! ¡Guerden los guantes! ¡Siegan a todos los MVP, gente! ¡Aquí! ¡Sigue estar contento! ¡Sigue estar contento! ¡Sos cristianos! ¡Ya el día de hoy! ¡Ya está a pasear varias saerras! ¡Buipita! seguimos todos gente, vamos cien a los MVP gente, cien a los MVP gente, cien a los MVP cien a los MVP gente, cien a los MVP gente, vamos ya vamos a llevar a los 40 millones de tractados gente, vamos gente gracias a todos y gracias, denle gracias gente denle gracias a todos 40 millones se completó el objetivo, chítenle a los hombres ¡CHIEN! ¡CHIEN! gente, quiero que me lo sigan todos, Sermín es el moderador mío, gente, síganmelo todos a él, gente, síganmelo síganmelo, que estamos mandando la gente para allá, gente, para que le ayude no es posible que no lo sigan, gente, síganlo, gente, síganlo gente, vamos, yo sé que sí se puede, gente, vamos Lupita, me escucha Lupita me escucha Lupita espero los dobles, espero los dobles, los ponemos locos todos una rosa gente, todos una rosa gente, todos una rosa, vamos todos una rosa gente, todo cuenta gente, vamos necesitamos el TikTok universe gente, necesitamos una coca, una coca, una palupita, por favor gente, que Dios los bendiga, sinceramente vamos, Lupita, sigamos, Lupita, tiene que tirar ese objeto, va a tirar a alguien más, yo siente vamos, 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 por otro TikTok universe, vamos, por otro TikTok Colosina, de nuevo, Colosina Agua, en el sol, sufriendo, con ampollas en los pies, hermano del estómago con vómito, entre otras cosas más, sufriendo, sufriendo todo el camino gente, pero logró recorrer cuatro países, esto es una hazaña es la primera persona, es la primera persona en recorrer desde Reynosa, Tamaulipas, frontera con Estados Unidos, hasta llegar a Guatemala, y el único ser humano en recorrer desde Ciudad Reynosa, Tamaulipas, hasta llegar a México, atravesando México, Guatemala, El Salvador, y finalmente Honduras, este señor es un guerrero gente, este señor es un guerrero, él necesita de su apoyo, así que aquí, ahora, en este día, le vamos a dar, dos TikTok universe más, vamos por dos TikTok universe más gente Lucio, un TikTok universe más, un TikTok universe más, gente, vamos vamos gente, vamos, vamos gente vamos gente ¡Ese es nuestro pueblo, gente! Desde México hasta Honduras, cruzando fronteras, cada paso es una escuela, cada meta una... ¡Te quiero, mi amor! ¡Vamos, gente! ¡Los dobles, gente! ¡Los dobles, gente! ¡Los dobles, gente! ¡Vamos, gente! ¡Qué bonito, gente! ¡Vamos, gente! ¡Necesitamos! ¡Vamos, gente! ¡Coguda mundial, gente! ¡Vamos! ¡Sí, gente! Todo el equipo, todo el equipo de Chifu y Llama, Edward, Salvin, Franklin, Walter, Walter, Lopita, Valdivar, todo el equipo de Chifu y Llama, gente, son grandes. ¡Miren, ahí están todos, ven! Ahí va todo el equipo de Chifu y Llama, ven! ¡Vámonos, gente! ¡Vámonos, gente! ¡Vámonos! Y estamos arrasando, llevamos 400 mil puntos más que la Profe, que está en segundo lugar. Así que vamos, mi gente. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, gente! Todo el equipo de Chifu y Llama, ya hay una foto, todos ellos, gente. ¡Dios, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Hombre se ha entregado!